Ok, este es el plan, el sábado 10 de marzo a las 7 de la noche nos encontraremos en casa de Lidia Too Much y del profesor Xavier, para picar y beber, y beber, y beber, nos vamos en caravana y llegamos al Lucky Strike, jugamos boliche mientras bebemos, pochinchamos, seguimos bebiendo y hasta le suplicamos al DJ. Que pongan reggaetón, salsa y merengue, seguimos el party hasta que nos voten, y luego seguimos el party donde nos deje la noche, así que pongan sus caras lindas y abran los ojos para la cámara, ¿Quién será el próximo rookie? Averígüelo.